¡Feliz veinticuatro aniversario! ¡Nueva victoria! ¡Paná en América! ¡Le damos la bienvenida! ¡Al artista más grande y taquillera del folclor! ¡La única y original! ¡Aquí! ¡La chinita del amor! ¡Charita Lisset y Anarico Quispe! ¡Este sábado diecisiete! ¡Diecisiete de diciembre! ¡Con ella desde Juno! ¡Feliz veinticuatro aniversario! ¡Feliz veinticuatro aniversario! ¡Puñaditos más cariños! ¡Carlitos Fermín! ¡La mosca del folclor! ¡Para bailar cumbia! ¡Los internacionales! ¡Maravilloso! ¡Y este mega evento se da! ¡En la explanada de la losa deportiva! ¡Es el sábado diecisiete! ¡Diecisiete de diciembre! ¡Desde las ocho de la noche! ¡Con sonido y luces Omega! ¡Escenario gigante! ¡Señor y muchos regalos! ¡Feliz veinticuatro aniversario! ¡Nueva victoria! ¡Pampa inalámbrica! ¡Despedamos auspicias! ¡Comercial Gamarrita! ¡Ferretería El Chori! ¡El Chipollería El Tío Rico! ¡Restaurant Boyería ¿Qué tal?